En todo el territorio nacional, le damos la bienvenida a nuestro espacio a Gonzalo Campos de Ágora, Tienda de Libros. Muy buenas tardes Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Contanos qué nos traes para hoy. Hoy trajimos una novedad, un ingreso que entró hace poquito, que son los fanzines de la editorial Rata Libre, de La Rioja, de La Rioja Capital. Que la pueden encontrar en Facebook como Rata Libre, la verdad es que tienen un Facebook bastante interesante y por lo que puedes ver ahora de los fanzines también tienen una propuesta bastante linda, bastante interesante. Le comentaba a Gonzalo Campos Fuera de Aire que hubo un momento en Chilecito donde florecían los fanzines por todos lados. La verdad había muy buenas creaciones, pero de pronto desaparecieron y ya no salieron más acá en Chilecito. Estamos ahora en comunicación telefónica con Andrea Martín. Ella es miembro de este proyecto tan especial y nos va a comentar un poco cómo viene la mano de Rata Libre. Muy buenas noches Andrea Tamarormeño y Gonzalo Campos para CNS Noticias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andas Andrea? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Andrea, comentanos un poquito cómo nace Rata Libre o qué es Rata Libre. Si es un grupo cultural, si es una editorial. Rata Libre nace hace exactamente un año, comenzamos en agosto de 2018, como un grupo de amigos, básicamente universitarios. La mayoría estudiantes de la carrera de letras en la Universidad Nacional de La Rioja, que se interesa en escribir y en difundir lo que se produce localmente. Y bueno, esta idea nació como un grupo que elabora fanzines, pero se fue concretando más tarde como un grupo que gestiona eventos culturales, como talleres, charlas, recitales de poesía y demás. Pero principalmente nació como este grupo de amigos a los que les gustaba hacer fanzines y escribir y difundir todo lo que se produce. Claro. Para el que no tiene idea de lo que es el fanzine, ¿nos podías explicar más o menos cuáles son las características? Bien. Los fanzines son revistas hechas de manera artesanal, de manera independiente, de manera autogestiva. No tienen un formato en sí, por lo cual muchas personas juegan con el formato fanzine, entonces en los fanzines se encuentran collages, se encuentran por ahí partes impresas, partes como escritas a mano, se encuentran dibujos, fotografías, texto. Nuestros fanzines son literarios y juegan también con las ilustraciones y lo visual, pero hay otro tipo de fanzines que juegan más con lo visual y bueno, básicamente es una revista que no sigue los lineamientos de una revista como, no sé, como otro tipo de revistas oficiales, sino que es como más independiente y por eso más libre. Claro. ¿Y quiénes participan en, al menos en la escritura, de los textos? En el grupo todos escribimos, somos seis personas y todos escribimos, pero también nos dividimos en las tareas que tenemos, entonces tenemos, por ejemplo, chicas que son editoras, otros chicos que se encargan de gestionar todo lo que es las redes, la difusión, otras personas que se encargan de contactar a las personas con las cuales hacemos los eventos, a los lugares, entonces tenemos como distintas tareas y funciones cada uno, entonces bueno, nos manejamos así, pero en sí, cada fanzine que se lea tiene escritos de todos nosotros. Claro, tratar de buscar un poco, no sé si la nueva escritura o la escritura que por ahí nos forma parte del circuito literario de La Rioja, ¿verdad? Sí, totalmente. Eso también es como parte del concepto de fanzine. El fanzine lo que busca en realidad es como la difusión, la divulgación de un tipo de texto que se distancia del oficial, que se distancia de lo conocido y de lo que ya se ve y se vende, es como algo más independiente y que busca eso, o sea, dar a conocer escritores o artistas que están como, o recién empezando o no son tan conocidos o tienen como otro tipo de formato, otro tipo de escritura como más independiente o más satírica o más como libre, entonces es un poco como dar eso a difusión. En uno de los fanzines que nos trajo Gonzalo Campos acá a la anexa de SNC, me llama la atención de que lograron hacer uno de horror, lo cual no es un género demasiado explotado dentro de nuestra literatura, más allá de que estamos llenos de mitos y de fantasías, nunca me ha acercado un autor riojano que desarrolle cuentos de terror. Totalmente, sí. El horror scene fue nuestro primer fanzine, nuestra primera edición, un fanzine de terror. Empezamos el grupo y dijimos, bueno, queremos escribir sobre estas leyendas que tiene La Rioja, estas historias, estas cuestiones de historias que le pasaron a alguien, a un conocido de un conocido, entonces como explorar un poco por ahí, guiándonos también un poco de autores de terror que nos encantan, bueno, Edgar Allan Poe, Lovecraft, pero también un poco jugar más con lo local, ¿no? Como esta idea de fanzine más independiente, más regional, ver un poco esto de, a ver, de las leyendas y de las brujas y del miquilo y de todas estas cuestiones de las que la gente conoce, pero no se habla mucho, entonces, bueno, este horror scene surgió desde esa idea. Y bueno, hay escritos nuestros y también hay escritos de colaboradores, hay un escrito que es de Dos Bosques, Facundo Delgado, que también pinta, hace pintura y escribe, entonces, bueno, la idea del fanzine es eso, como divulgar un poco también como esta riojanidad, digo, tenebrosa y de la que se conoce, pero mucho no se habla, y bueno, este, por suerte ha tenido éxito también, es distinto del terror al que estamos acostumbrados, ¿no? A mí me encantó, lo estuve ojando recién, igual lo sigo hace bastante en su Facebook, que repetimos para todos los que nos están escuchando, los pueden encontrar como Rata Libre o arroba Rata Libre LR, para comunicarse con los chicos, para ver más o menos qué van haciendo. También otro de los fanzines que me llamó muchísimo la atención y que ya me encantó, es el fanzine de las pibas. ¿Nos podés comentar un poquito de qué se trata y cómo surgió la idea? Bien, el fanzine de las pibas salió el 8 de marzo de este año, a causa de, bueno, esta fecha del Día de la Mujer Trabajadora. Los gestionamos, básicamente está hecho por y para pibas o identidades disidentes, los gestionamos nada más que las chicas del grupo, junto con otras colaboradoras también, que lo ilustraron y que también escribieron. Ese fanzine tiene poesía, cuentos, narraciones, un pequeño ensayo, todo con estas temáticas de feminismo, violencia de género, abuso sexual, aborto, y un montón de cuestiones con las que adherimos y que sentimos que han sido como nuestra forma de sumar un granito de arena a esta lucha que nos interesa. Bueno, el fanzine de las pibas es el fanzine que más nos ha costado sacar, porque es muy extenso, hemos trabajado en serio un montón de artistas e ilustradoras, por eso estamos como muy orgullosas del resultado. Es un fanzine que viene además con un póster adicional, que es un collage con algunas frases de obras, de libros feministas también que nos interesan. Entonces, bueno, es como un pequeño aporte a esta lucha. Claro, se ve que tiene otro tipo de planteo, otro tipo de desarrollo, por esto mismo de que también está ilustrado, esta fusión entre el arte literario y el arte plástico. Totalmente, sí, 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 sí. Nos interesa mucho incursionar en eso, ¿no? Para cada fanzine siempre nos acompaña algún ilustrador, que siempre es distinto. El primer fanzine no ha sido ilustrado por la misma persona que el segundo y así. Son personas que nos han ayudado con las ilustraciones y cada estilo, nos fijamos que cada estilo coincida con los escritos que contiene cada fanzine. Entonces, el horror scene tiene como... Los dibujos del horror scene, del primer fanzine de terror, tienen como una estética muy oscura, y los del fanzine de las pibas como un poco más... Bueno, es distinto, ¿no? Pero sí, nos interesa también difundir esto de los artistas y que también se conozca esto y se juegue con esa unión entre dibujo y texto. Andrea, con respecto, recién hablábamos de la literatura o del libro institucionalizado dentro de La Rioja, ese circuito que ya está andamiado. Sí. ¿Cómo convive el fanzine? ¿Cómo conviven ustedes dentro de ese circuito? ¿Hay algún tipo de relación? ¿Tienen algún tipo de rechazo, aprobación, crítica? Sí, convivir, convivimos, pero nada, nuestro grupo en realidad, bueno, Rota Libre, nace a partir de esta idea de un grupo que crea fanzines desde lo independiente. Hola, hola, hola. Acabamos de perder el contacto, vamos a volver a llamar a Andrea Martín. Estábamos en comunicación telefónica con Andrea Martín. Ella es miembro de este grupo de artistas Rata Libre, que pueden encontrar en Facebook como Rata Libre LR, todo con minúsculas. Estábamos hablando acerca de la producción que ellos realizan de diferentes tipos de fanzines. Andrea, ¿qué tal? Retomamos la conexión. Estoy de nuevo, sí. Bien, comentaba un poco que, nada, nuestro grupo Rata Libre le interesa un poco difundir esto desde otra perspectiva como más independiente, y por ello muchas veces más crítica, ¿no? El último fanzine que hicimos es uno de Sátira, que juega un poco con el logo de la lavandina Yudin, bueno, fanzine, está como mal escrito a propósito. No está faltando eso. Sí. Y está esto de que somos como un poderoso ácido abrasivo, es decir, nos interesa mucho la crítica, pero no la crítica destructiva, sino como esto de repensar cómo se ve el arte y la literatura en La Rioja, ¿no? Un poco salirnos de lo tradicionalista, un poco salirnos de lo que ya se conoce, un poco... Salirnos de eso no quiere decir que lo rechacemos, o que... Claro, no quiere decir que rechacemos a autores que hacen como ese tipo de literatura, porque no deja de ser un tipo de literatura, pero también nos interesa difundir esta otra mirada, esta otra literatura que tiene como algo más para decir, y que bueno, que también tenga su espacio, tanto como escritores y artistas que ya lo tienen y que son como consagrados en la provincia y en la ciudad. Claro, justamente te lo preguntaba por eso, ¿no? Porque forma parte de una realidad, por más que sea... Hace poquito acá, por este programa, por esta columna, pasó un escritor local, Luis Alex, y él decía algo interesante, de buscar otras instancias creativas y de que la literatura no caiga pura y exclusivamente en el monopolio del libro como lo conocemos, ¿no? Que busque otros formatos. Totalmente, totalmente. El fanzine también forma parte de una realidad. Te lo he preguntado porque estaría bueno que haya una convivencia o que se lo tenga en cuenta. Ahora, hace un par de semanas atrás, se volvió, se retomó el proyecto de la SAVE. La SAVE prácticamente había dejado de existir y ahora ha vuelto, se formó una comisión, etcétera, ¿no? Que es una de las instituciones dentro de La Rioja, dentro de la provincia, ¿no? Me parece que no estaría para nada mal que los tengan en cuenta a ustedes, ¿no? Cuando digo ustedes, no solamente a Rate Libre, hay otras editoriales de fanzine, como está Antiguo, de Marcelino Montaña. Y también hay muchos chicos, incluso acá, que escriben y que por ahí no tienen la capacidad de financiar un libro o incluso editarlo por la ley del libro, por X circunstancias, ¿no? Totalmente. La ventaja de un fanzine es que cualquier persona los puede hacer y los puede hacer a su gusto y en su propio formato y puede decidir, a ver, los vendo, los doy, los regalo, de qué manera me encargo de editar estos textos. Es como, no deja de ser un trabajo y un esfuerzo. A nosotros nos demanda como mucho tiempo. A veces ponernos de acuerdo porque somos varios y bueno. Pero está bueno esto de que uno puede ir gestionando esto de hacer un fanzine y puede llegar a la gente realmente a través de él. Porque nuestro fanzine es que por 30 pesos te llevas el horror scene. Entonces es como algo distinto al libro, que es como demanda otro tipo de trabajo. que aspiramos llegar algún día a editar libros realmente. Pero nada, hasta ahora el fanzine nos ha dado muy buenos resultados y es como una forma de poder difundir esta literatura emergente que tiene que salir y que tiene que empezar a circular por la ciudad. De hecho, algo que me gusta mucho de ustedes es que le ponen mucha, más de las ganas, mucha profesión en esto, ¿no? Te comento, Tamara, que los chicos, la mayoría son estudiantes de letras, ¿no? Y realizan los textos, correcciones, que normalmente incluso cuesta mucho que se editen dentro de La Rioja textos corregidos o que tengan ese proceso. Ese proceso, claro. Eso mismo te iba a mencionar, Andrea, que lo que yo veo, lo que yo escucho es que son un grupo de chicos muy jóvenes, pero que están realizando todo un proceso de edición como si fueran realmente una editorial importante, seria, porque más allá de que los fans traten de temas que tal vez para un público más grande sean temas puramente de entretenimiento, están hechos con mucha seriedad, con muchísimo cuidado y con una calidad editorial que la verdad es admirable para la edad que yo presumo que todos ustedes tienen, que no creo que estén superando los 30 años. Totalmente, sí. Sí, los fanzines, sí. Hemos aprendido a editar realmente como haciéndolo, porque en la universidad tampoco hay como una carrera, ni un curso, ni nada de edición. Lo máximo que tenemos, bueno, es lo que nos enseñan en letras, que es bastante, pero también editar un texto es también estar en este vínculo con el autor, y nosotros, bueno, somos un grupo de amigos, o sea, no dejamos de ser como, está ese constante diálogo entre, bueno, a ver, vos quisiste poner esto, pero fíjate si lo podés poner en estas otras palabras, o no sé si querés como poner realmente los dos signos de interrogación, o pones uno, o por qué decidiste poner uno, como todas estas cuestiones mínimas, ínfimas, parecen a veces que se ponen en diálogo, y que realmente cambian lo que se dice, lo que se quiere decir, y cómo lo interpreta el lector después. Y bueno, estamos como lejos todavía, pienso, de ser como editores, realmente editores, pero hacemos un esfuerzo grandísimo, que bueno, nos demanda mucho tiempo, y sí nos ha pasado de quedarnos editando noches enteras, así que bueno, estamos como muy orgullosos de todo este proceso editorial. Se nota, se nota. Me gustaría saber si tienen alguna propuesta para Chilecito, porque mencionaba, sí, se puede ver también en la página de Facebook, que realizan una serie de talleres, o si van a venir a presentar algún fanzine en especial, o si les interesa realizar algún tipo de actividad acá en Chilecito. Nos interesa realizar, si no es algún taller de escritura, de poesía o de cuentos, nos interesaría realizar un recital de poesía, que son también actividades que hacemos mucho. El último recital de poesía fue en la librería Rayuela, acá en La Rioja, y fue dentro de un ciclo de poetas malditos, en el que bueno, nos tocó Charles Bukowski, entonces estuvimos recitando poesía de él. Pensamos hacer algo de esta calaña en Chilecito, queremos que se sume gente, queremos tomar un poco más de contacto con los artistas que hay allá, conocer gente, la verdad que no estamos muy familiarizados con toda la movida del arte allá, pero nos gustaría, nos gustaría que las personas se acerquen, que puedan participar de nuestros talleres de escritura, de lectura, nosotros siempre llevamos como cuentos, poemas que nos interesan y los compartimos, y nos gustaría que las personas puedan también, si escriben o si son como escritores aficionados, que puedan compartir también lo que hacen, porque nada, nos interesa eso más que nada. La propuesta del grupo nace desde esto, de la difusión, como les digo, literaria, y bueno, y en esto de promover en la otra persona que pueda decir eso que quiere decir, escribir eso que quiere escribir. Y sobre todo que llegue a un lector, ¿no? Porque muchas veces el que se anima a escribir y a publicar está deseando eso, ¿no? Compartir. Totalmente, sí. Perfecto, Andrea. Bueno, ahora en noviembre, ojalá que se haga la feria de Chilecito, todavía no está confirmada, puede ser una buena excusa para tenerlos acá presentando el material y también haciendo un par de talleres. Y de paso hacer las presentaciones como la hacen allá ustedes en La Rioja, ¿no? Que tiene cierta particularidad, me contabas. Sí, 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 sí. La verdad que nos gustaría mucho estar ahí, haciendo algún taller temático. Nuestros talleres siempre son temáticos. El último taller que tuvimos fue de escritura de cuentos, relatos, se llamó Micro Relatos Salvajes. Tiene que ver un poco con esto de incursionar con terror, ciencia ficción, acción. Nos gusta mucho eso, nos gustaría estar ahí en la feria de Chilecito. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible por venir. Bueno, Andrea, te agradecemos muchísimo por este contacto telefónico. Los esperamos en Chilecito cuando sea acá en CNC, en el piso, para presentar cualquiera de sus materiales. La verdad es que los admiro, los felicito. Nuevamente tiene una calidad espectacular. Esperamos que lleguen más al público de Chilecito próximamente. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un abrazo, Andrea. Un abrazo. Estuvimos en comunicación telefónica con Andrea Martín, miembro de este proyecto que se denomina Rata Libre. Los chicos están realizando una serie de fanzines de terror feministas, entre otras temáticas. Repetimos que son todos estudiantes de letras. De la Universidad de La Rioja, salvo uno que es profesor de historia, o estudiante de historia, no lo sé. Y sí, bueno, le ponen muchas ganas. Eso es lo que está bueno, por ahí utilizar los recursos que, los recursos que tienen los utilizan a pleno. Eso de que corrijan el material, que lo editen, le pongan énfasis, está muy bueno. Y también las temáticas, fíjate que no es al azar, son todas temáticas dentro de la literatura riojana, son disruptivas, ¿no? Sí, sí. Terror por un lado, que hay muy poquito. No hablamos de uno, que es el de ciencia ficción. Ni qué hablar. No sé si hay un texto muy poquito. La verdad que hay muy poca ciencia ficción en Chilecito. Creo que uno de los únicos autores que ha escrito ciencia ficción de Chilecito es Saúl Vidal, durando con Ecusiluos, allá del 2016, que él sí ha escrito un poco de ciencia ficción en ese libro, una serie de cuentos, pero sí hay muy poco. La verdad, los felicitamos. Esperamos que se pueda concretar su visita a Chilecito, ya que no solo se dedican a la redacción y a la edición de estos fanzines, sino que realizan diferentes actividades culturales. Bueno, Gonzalo, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Gonzalo Campos de Ágora, Tienda de Libros, pasó por CNC Noticias presentando los fanzines de los chicos de Rata Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!